Si señores Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Esa cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las abres a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular Báilale chamaco Dice, dice ¡Los billetes, señor! ¡Los billetes, señor! ¡Los billetes, señor! ¡Los billetes, señor! Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esa cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esa cumbia que se ha hecho muy popular 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 Pintacuagua Están listos muchachos No los escucho Dice Los brillantes de la gloria